Muy buenas tardes, mi nombre es Patricio Caicedo, soy de Panamá, tengo 71 años. Mi profesión es técnico en electrónica. Tengo cataratas, atigmatismo y miopía. Me picaban los ojos, me ardían mucho y salía la luz del sol y me molestaba. Fui al médico y me dijo que tenía que hacerme una operación, operarme y eso me preocupó mucho. Me fui a la casa y una vez, examinando mi teléfono, me encontré con un anuncio de Tatiana, el cual me interesó. Lo investigué. Me traté dos veces de entrar al curso y no pude. La tercera vez parece que sí pude entrar. Y bueno, hice los ejercicios y hasta ahora mismo ya no tengo ardor, ni me molesta la luz del sol, ni me pican los ojos. Solo espero que con la ayuda de Dios y de Tatiana pueda también mejorar la catarata, la miopía y el atigmatismo, que sería mi meta final. Así que, espero Dios se realice en mis sueños. Muchas gracias.